13.29 horas, la más solicitada atención, le vamos a echarles a la sesión número 7. Mano Marista, Gustavo de Cristina González. Presente. Alfero de Dios, Julio de Gutiérrez. Presente. Ayer y Pizarro de Dios, ¿verdad? Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Enrique Guillermo Ramírez de Bonquista. Sí, usted sí. Sí. Roberto Benegasíñez. Yo. Susana Javier Mercado. No, sí, no. Bueno, el presidente tiene con cuatro decisiones. Dos decisiones. Es el también lo que tenemos. ¿Cuál es el que tenemos? Tenemos invitado al ingeniero Francisco Vázquez. Director de la Facultad. Muchísimas gracias a nuestra directora. El orden del día. ¿Ustedes lo tienen en sus manos? Me parece bien si obtienen la lectura. Sí, para pasarnos directamente a los siguientes puntos. Bien, pues, bienvenidos. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a los que hayan asistido a esta sesión, en la que vamos a tratar tres puntos básicos, que son los que tenemos programados a tratar. También, si alguien tiene algún asunto básico, o sea, si alguien tiene algún asunto básico, o sea, lo guardamos en su momento. Entonces, me voy directamente al punto número cuatro que solicitó parte del ciudadano Miguel Rosa Ibarra, y que nuestro director de Aztepa está aquí presente para darnos una mejor explicación acerca de este asunto, ya quién es el que tiene conocimiento y pudiera responder cualquier pregunta que sube aquí en esta sesión de la Comisión. Entonces, bienvenido Francisco, si gustas explicarlo, su rollo. Muy bien. El tema es aplicado sobre el personamiento presencial Cristo Rey. No sé si alguien vi con la audición, pero bueno, está por un lado del templo de Cristo Rey. Comunican a las calles, Manuel Gómez Morín y González Canicenico. Esa es el clave del que está autorizado por la cuestión del Departamento de Educación y su proyecto de... Hice un pequeño gráfico que me ubico... ¿Y tú? Aquí está el baile. No, no está el baile. ¿Qué lo que está haciendo? ¿Qué lo que está haciendo? Lo que está autorizado por la cuestión del Departamento de Educación y su proyecto de Educación y su proyecto de Educación. No sé si lo ubico. Sí. Aquí un tema es este. En el 2000, de modo de historia... El 16 de febrero de 2015 Él se visita Para que se diga que es un de morir Es un de morir Las obligaciones son líneas de ambos asistentes El 16 de febrero de 2015 Él se mete un oficio a Estepa, a la directora de su turno Que era el ingeniero Rina Navarro de la Fuera Donde le solicita que se le tome en cuenta Un pago por derechos de conexión Así era como venía la ley en ese momento Derechos de conexión Regresado en 1988 La ley de ingresos de 1988 La ley de ingresos de 1988 La ley de ingresos de 1988 ¿Cuánto se pagaba por el rubro de abogado? Se cobraban 550 pesos por metro cuadrado Se cobraban 550 pesos por metro cuadrado En su momento él hacía un pago por 6,148 pesos A 550 pesos Y un monto de 3.381.400 Lo de este acuerdo de los mon contos Que es una ley de ingresos Porque le cuesta con 70 Este monto se le reciba así como está No se pagó Y él firme que se le popoca este pago por loses para matar las leyes de ingresos, que a nosotros nos van a invitar con la ley actual, con la que se va de sí mismos más no importa que el pago entonces ¿cómo trasladamos este punto? ¿por qué metros cuadrados? ¿por qué se acaba de utilizar? ¿por qué ir urbanizando? ¿por qué lugar? de hecho no tienen un proyecto autorizado como tal desde las fechas no lo hay, él está solicitando un paro, y el 15 de febrero aumenta un paro si se hiciera lo que él pretende ¿cuánto le cubriría? si sacamos un paro de cuadrados si lo que vamos a estar solicitando si se lo concediera si se lo concediera hay que ver, es que es un otro tenemos que ver qué método vamos a utilizar para primero si se lo va a reconocer y segundo, cómo se lo va a reconocer si se le quiera un pago simplemente sobre él o sea, no tener acuerdos de aislamiento ¿por qué eso se paga? está en hecho directo al sistema municipal le hago apuntarlo el pago original que tenemos está o sea, sí es original el pago sí es sí real como tal está el nombre de él pero sí se como pago realizado por el paréntesis por el nombre pero que dice no dice un nombre en el fechamiento porque el fechamiento pero no ha sido contado por el nombre cuando él tramita su fechamiento en el 2014 pues él lo metió y es cuando crea el nombre pero la gloria es el otro ¿no? sí sí como tal como la gloria no estaba definido en ese momento eso es originalista de hecho usted no nos gusta entonces él hace el pago porque en su momento en el 80 y el 90 en el 88 quería hacer su desarrollo por XZ separa el proyecto y es el único que pasa cuando ya en ese proceso pues eso usted solicita los pagos correspondientes y va a lo que sirve oye y lo va a hacer exacto entonces les digo febrero de 2014 él solicita que se haga la cuenta válida de que iba a dar un oficio la propuesta en este punto sería que un reconocimiento de ese pago primero si se lo apare el conocimiento ¿cuesta la solicitud? la está haciendo solicitudes ¿por qué está haciendo la solicitud? porque cuando él pide en febrero de 2015 que sería el reconocimiento del pago cuando el día estaba empezando le contesta a Estepa que le reconoce un 30% por ejemplo ahí está el físico le reconoce un 30% del monto de las cuotas de incorporación actuales de la ley vigente del 2015 entonces me dice a mí ya me contestaron que me reconozaron 30% le dije sí pero yo no te puedo reconocer porque mi teoría no me lo va a dar tanto estar ahí sino aquí tengo ahora ese es el tema es que va ligado el flexionamiento se ha limitado porque está correctada la red entonces yo le hago el requisito de pago de 658 mil pesos tú le paga con la ley del 2015 658 mil pesos de hecho yo los procedimientos no lo recibo el requisito de pago para conforme a lo que queríamos eso tiene conocimiento el profesor él siempre trabajamos en el director para facilitar documentación ¿vale? Miguel Rosa el dueño que me dice Miguel Rosa ¿lo que están haciendo encima? ¿lo que están haciendo encima? ¿de volarán? encima ¿lo que también son losas? no son losas son de velar losas es otra familia no sé si hay parientes entre ellos pero es otra familia cuando yo le hago el requisito de pago cuando yo le hago el requisito le hice la reformación esto ya no lo estoy autorizado entonces yo le digo un cabo auditoría yo fui con el auditorio y me dije si tú le autorizas en el pago yo no lo voy a reconocer porque el pago no lo puede pasar el porcentaje que yo importó del pago del 88 a este porcentaje no lo hacía en el pago de 608 mil pesos si yo le hago un porcento 6 mil contra 6 mil no si en 6 contra 3 millones en el caso más o menos más o menos es uno que trae no pero esa es la de es que alguna cosa es como el pago es que es primero si se va a reconocer 3 millones y si se reconoce ¿qué me creen? ¿una indexación? si se reconoce si se reconoces 3 millones que no creen que se vea como pre-actualizado no serían unos pegaditos a un millón nomás a ver y que lo sueltes nomás porque sí y no hagas un proyecto no le haces el tiempo hasta ¿qué? 20 años 30 años 30 años yo no lo has tenido un peso de todos los posiciones de valores entonces ahorita diré ah que son 720 pesos una vez en los favores hasta totalmente sería que no tengamos los ojos alguna responsabilidad en la dirección de reconocimiento de dinero en el tema de la autoridad nomás sería esa parte no ¿no hay? esa parte no ¿se lo suplica por la puerta de carril no es reconocer por la puerta que no se le reconoce pero el dinero se tiene que ir que se le vaya a reconocer que se le va a reconocer a la puerta 300 euros sí lo que refieres es que ¿cómo pasa? es un guay es un guay es un guay que ahorita no es un guay no una cosa es que lo reconozca el ayuntamiento y otra cosa es que ese recurso que le reconozca el ayuntamiento se reina y regresa es que le tendría que aportar en lo correspondiente ¿ah, sí? sí, también sí, porque el recibo fue recibido por el municipio y la otra ¿qué pasa si no se le va a hacer? a ver, ¿y qué pasa? no, ¿y qué pasa si el municipio de ese momento te lo di? yo no te lo reconozco de la cepa no, porque estaba en la zona entonces estaba la lava y se le va a hacer es que se le va a ir a la cuenta corriente es que era uno solo yo considero y la otra es además de reconocimiento la otra es que se vaya por la parte legal que vaya y le va a ir y le va a ir y le va a dar un tiempo de reconocimiento y en su momento la información aquí estamos y nosotros le requerimos el 100% ok le requerimos si yo le requerí por lo pronto porque fue un orden de mi mayoría requiere así porque está conectado al red pero no le digo ¿por qué está conectado al red? porque alguien le dijo no no sé por qué la línea es un planito Gómez Morín es la línea azul si Gómez Morín es la línea azul es la línea de agua como está conectada la línea por carnicerito llega nada más donde termina la etapa hasta ahí llega la línea al puente por el otro lado llega la línea y nada más está la vida para los higienos o sea no hay conexión de equipos de agua entonces hay una unidad habitacional aquí de departamentos unos cobres que es la línea la pinta para darle agua a esta zona cruzar una línea por el terreno para ir con la que adelante para ver a luz y por lo sabe la línea cruza y conecta directamente para la pasa por su terreno una línea que quiere hacer esto es más cuidado cuando él mete sus planos a autorizar de una acción y todo le piden que meta la línea le piden línea aquí para empezar le cambien el diámetro que lo haga de seis pulgadas en vez de cuatro como su proyecto lo requería por el tamañito con cuatro pulgadas tenía la edición ¿sabes qué? tenemos que meter la línea de seis y lo mete de seis es el que está autorizado es el que está autorizado se mete de seis entonces el agua ya se esta línea se deshabiliza y se mete ya por la línea de seis porque se necesita dada ya ese edificio el informe ahorita con el informe dice ¿qué va a tener la forma de la línea tendría que hacerse una línea de la venta o de acá para acá que no se incrementa cómo se tiene que hacer entonces en realidad la conexión de la red no la hizo era una necesidad del organismo por quién sabe cuántos años metieron esta línea pero ya hizo conexiones para su fraccionamiento sí las pudo que hacer pero luego la línea y la condición va a su necesidad de hacer allá por donde va es un proyecto una realidad que atraviesa eso ya está las calles ya están ya está ya está colado está estaba yo fui la semana pasada toda la línea de su mano y se iba a poner el pago entonces cuando yo le dije que te voy a requerir el pago ¿por qué? porque estoy conectado a 15 euros a donde te mandan los escenas también porque esté conectado a mi necesidad de este año ahí es donde me hagan ahí no voy a poder y con la condición es por mi culpa esa es una línea bien pero ahí hay ahí hay hay varios es donde ya vamos a independientemente de la necesidad de la necesidad y por eso me dice mi necesidad que se has conectado a la cara de su mano ¿por qué razón que no conectado en este caso y él me dice no pues ¿qué es la roca desde la venta? no, lo que se ha 10 y 30 por ciento yo no lo decía y aparte si se decide si se puede ingresar del ayuntamiento de la necesidad es el impuesto a lo más de hecho la mía está fechada a lo más 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 si no hay a lo más si no hay como se lleva cómo está y cómo se va a resolver primero si se va a aceptar y si se acepta cómo se va a aceptar y si se va a pasar a lo largo porque estamos a la primera fecha de la venta de la millón y luego se pagaba por la venta y esto no se va a actualizar para tardar a las casitas no, es todo este año ¿cara la venta? ¿cara la venta? es el barrio de la venta de la venta de la venta de la venta mire el carrero del SPS para llevarle agua a estos le metió el adaptor para arriba ahí no lo raro es incluso yo creo que ya tiene vestido no sé también es un plano de su reaccionar aquí está es habitacional es habitacional 1H3 es carnicerito ¿cuál es el carnicerito? no ¿dándose carnicerito? ¿para cómo es morir? sí a un costado ¿de la venta no? ¿qué están haciendo la venta a un costado ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? si son para destinos la dejó como camión de la venta así está probado vamos a ver 2012 ¿no? ¿no se está actualizado? no, a ver si yo la veo no me he hecho che, este es el circuito sí la venta está aquí pero no no fue la cantidad no te la ya que hay no ni por metro ni por metro ni por metro ni por metro no no por el circuito a la izquierda no 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 entonces ella terminó su magnifición yo dije que la semana pasada para dedicar un poquito la base para venir a mirar y si se ve que es muy bien que no hay un paso y no voy a estar en su proceso en la esquina de arriba es donde esta el edificio una boquería casi el que esta construido como otro de la iglesia y a Rómez Morín nada mas tiene un... pues a lo mejor el desemboque de la calle y tambien va a hacer conexión a camiseta y si saca la ACHI mas que es interesante eso porque quita cosas si, te va a servir para agilizar también y tu como ves, que dices el Nico? a mi así presentado se me hace como que muy buena gente con él reconocerle algo que hizo hace 30 años y que apenas ahora la requiere no se saben los antecedentes que hubo con usted no, de hecho no había un fraccionamiento autorizado se autorizó hasta la administración pasada en 2014 el proyecto... no tiene ninguna otra deuda cuando no se han recibido no se han recibido no, no se han recibido el pago que se hizo en 1988 tenemos esa cierta que es para ese predio no sabemos independientemente de que no se llame las colonias pero no hay cuando esos predios que tiras la corriente a él no, no hay ciencias ese fue lo que en principio lo dictó el primero que sabes que la teoría no la va a pasar a otro lado y no la va a pasar a otro lado es correcto lo que tú no sabes que es que es un problema de desarrollo o sea, por el final... este recibo eso es lo único que tiene el congreso no, no da la impresión de que ese es un problema y no hay antecedentes de acuerdo al dictamiento que se haya recibido de manera anticipada o algo porque... de hecho si ve la primera hoja ante ser un fraccionamiento de Jardines de la Gloria el pago a ese nombre de la primera hoja que ven ahí a concesiones y peticiones de trabajo en el cual nos solicitan la factibilidad de que a su diálogo potable un sistema de fraccionamiento de Jardines de la Gloria ubicado en el suroeste de Tartlán en toda la zona entre libramiento de Jardines de Tepa y libramiento de Jardines de Tepa y libramiento de Jardines de Tepa si dicen cuáles libramiento de Jardines de Tepa pues es la... la canicera y libramiento de Jardines de Tepa y libramiento de Jardines de Tepa en ese momento la gente se movió no existía no hay alguna... avenida de las torres escuelas se convierte en el sistema para recibir ese pago no hubo algún... pero así que a Tepo hubiera un tipo de amistad para hacer un post o algo que le daría la voluntad no no a ver un fraccionamiento para las tomas se me hace muy... muy endeble el argumento la verdad es que como que se promocieron tiene amistad y le mostraron a ella no no diga esto ahora no diga esto bien, yo ya... digo por... yo no me lo cuesta a ver la propuesta es... la propuesta es... ¿cuál es tu punto de vista? mi punto de vista mi punto de vista mi punto de vista de que yo en todos modos es que... el número ya está el número ya dijo que... tiene que pagar los datos ok si no se sorprende... ¿cuánto? ¿cuánto es lo que debe? si no... si no... y tú propones que no se le reconozca que no se le reconozca porque... yo creo que hace falta más... a ver... más indictable yo... decir... no se le reconozca como tal yo creo que no tenemos dos elementos ¿de acuerdo? por la selección no la puede reconocer pero indicarle el reconocimiento ya como tal yo creo que no más bien sería... no, no, no que... no sea en sindicatura que lo analice o obras públicas que lo analice porque... decirle que no como tal es a... esperarnos seis meses para volverlo a considerar entonces sería... más bien que... no sé... al punto de vista... el propio vendedor es un oposito de... en este caso del ayuntamiento al organismo pero lo... no lo puedes justificar no se lo podemos dejar así muy sencillo con un punto mayor las observaciones pues que se... 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 se... que se... se... 欣 ما... Incluso está el otro riesgo. Ah, ¿no quieren darme? Pues correcta. Corto el... Pues correcta. ¿Cómo puedo hacerla? ¿Cómo se tiene que ser la inversión? No, estamos en condiciones para decir no o sí. No podemos usar eso. A lo mejor es, la idea es llegar a un punto medio, por no reconocerle la totalidad, por una parte, pero que en sindicatura y empresorería vean las consecuencias del régimen. ¿Por qué eso? Para que Azteca solvente esa observación, tiene que recibir el pago. Depende de si lo hace el particular o si lo hace el municipio, así es, reconociendo el pago. Si lo hace... Si el municipio reconoce el pago, el municipio tiene que aportarle a Azteca. Si no se le reconoce el pago, entonces a Azteca tiene que ir con el particular y contarle, o no darle las constancias para que en su momento se recibe el fraccionamiento. De ahí está, yo creo que la presión la tiene él, porque casi estoy seguro que ya tiene pruebetas. La presión la tiene Azteca, porque tiene la observación, y el ayuntamiento, porque en su momento o lo recibes, o lo aseguras, o no sé qué. Entonces, yo creo que se tiene que buscar un punto medio, con elementos suficientes. Ahorita, como los elementos que se aportan, está fácil decir no, pero si ese decir no, fíjate que él va a aportar el pago de agua para otros, lo hace en la boca al municipio. En el día, yo lo haré con una conversación, con cualquier otro, yo tengo que prever qué va a pasar, y tengo que prever qué va a suceder, o la respuesta, porque si él determina cortarle al suministro, yo creo que lo están suporquedando a hacer un derecho, no puede hacer nada un puesto. Sí, igual tú como municipio vas y le dices que no, al final de cuentas se le va a hacer a la hora que quieras. Pero es que tengo que prever que yo sea con otra línea, porque a mí se le va a molestar a la hora. No, pero eso no sería nada, porque eso lo dejarías sin resolver el asunto. Lo importante es que se le haga algo que tiene que hacer con su fraccionamiento, y que el municipio no tenga que hacer un trabajo doble. Por el hecho de no solucionar ese problema, vas a cambiar toda la línea para llevar agua a esos departamentos. No se me hace así como que muy... Y al final de cuentas, en algún momento la tienes que recibir. Ya sea que pague, ya sea que no pague, o sea, ni más con esto. Yo digo, que si te preguntan, lo vieron en la comisión, con los elementos que hay, no hay como para tomar una decisión de sí o no. La ventaja para ti es que no dijeron no, pero la desventaja es que no dijeron sí, porque no dijeron los elementos. Yo diría que lo veas indicativo y te sugería para ver cómo se justificaría todo el proceso. O incluso se le puede llegar a una negociación con él. ¿Eso no es culpa tuya? No es culpa tuya, ¿no es culpa tuya? ¿Es que ahí lo te define? ¿Por qué es lo que vamos a determinar? ¿Por qué es lo que va a ser mismos? ¿Y tu sobreを? Porque el libro que vamos a mandar, vamos a colocarlo de un lado. ¿Se divisionSTAT por qué? Porque el gobierno va a estar desordenada si no entra directa. ¿La observación es para el mismo y la observación? Es para el mismo. Yo voy a pagar, sí, pero si vengo a un lugar o la observación, no se les hace. Entonces el terreno pasa por su medio y por acá los dos de Samaria, los dos de Samaria, eso sí. ¿Es nada más beneficio de la línea que va a haber? ¿Es serio? ¿De la pinta y eso? No, eso ya es. ¿Su verás nada más? ¿Qué es eso? Renovó la infraestructura de la opción. Estaba la línea, me va a servir a mí, en la caño, la pongo nueva y sigue dando el mismo servicio que está dando ahorita y el marco me va a dar servicio a ti. ¿Qué sigue? Que me reconozcas que yo ya pagué esas 30. No, 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 no. Y eso lo debemos comprobar en los archivos, en los proyectos de SONIA. Gracias. 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 residuales del tipo industrial y que en un término de 20 días naturales a partir de la recepción y se informa el poder legislativo las empresas e industrias instaladas en su territorio diviertan aguas residuales contaminantes para que la estudien, analicen y propongan alternativas de solución en conjunto con el agua y servicios municipios de Teotihuacán también de alguna manera es hacerle un conocimiento el río está bien contaminado hace un año había pecesitos tenemos habitas en los Chakit en la tarde si, de hecho ahí pero como obvio si, 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 si nos tenemos permanente la está realizando todos los colectores nosotros lo que cuidamos más bien es que los colectores no tengan acudas porque hay un problema que es otros es lo que estamos cuidando si hay alguna ruga, nos estamos preparando entonces, ¿le marca un coca medio ambiente? no, no es el oficio de dirigir a medio ambiente no es el oficio de estar dejando este a ver, pero no se le da primero coca un coca para medio ambiente no, primero medio ambiente porque medio ambiente se activa la información para dar la lista de imágenes si es que tuviera si no te vamos a gastar en qué tiene la ceroción de medio ambiente porque he dicho las las sanciones no las hace al principio bueno, las sanciones se han dado por eso por la norma la norma 0-1-0-0-2 hay unas que son descargas a para los municipales no son descargas tenemos que avisar si tengo la facultad de sancionar las cargas de agua y avisarles es obligación eso es lo que dice eso es lo que dice bien pues eso es lo que vamos a tratar no sé si alguien tiene una observación un poco pronto gracias gracias les damos por concluida nuestra sesión cien dólares gracias 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 gracias